Milenko Ulrich, nuestro doctor. ¿Cómo estás, Milenko? Así es. Yo muy, muy bien, Matías. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también. Ya estamos bien. Gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Sí, Milenko. Bueno, para los que nos están recién sintonizando, Milenko es nuestro doctor veterinario que todos los jueves nos enseña sobre la cultura animal y también nos va mostrando algunas razas de perritos acá en el matinal. ¿Qué nos traes el día de hoy, Milenko? Así es. Bueno, esta semana de la raza que vamos a hablar es de la raza Chih Tzu. Y nuestra invitada es Evelyn Sepúlveda, quien es futura colega, está estudiando medicina veterinaria, así que le damos un saludo grande a Evelyn. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias. ¿Y a usted? Bien, también. Ah, y ahí te veo ya, bien acompañada. Bien a la perrada. Bien a la perrada, sí, qué lindo. Son cachorros, ¿no? Son pequeñitos, muy pequeñitos. Son críos de nuestra última camada y tienen dos meses. ¿Dos meses? Mira qué ternura. Milenko, primero que todo, ¿cómo se pronuncia esta raza? Porque se escribe un poco ahí como medio... Sí, la raza se pronuncia Chih Tzu. Chih Tzu, ya. Sí. Más que aprendí. Este es un perro idealmente de compañía, es un perro para vivir dentro de la casa, pero le vamos a ir haciendo todas estas preguntas, como siempre, a la criadora, que es Evelyn. Ya, pues. Cuéntanos un poquito, Evelyn, este perro en qué ambiente puede vivir, se lleva bien con niños, se adapta bien con familia, o es un perro solamente para vivir con adultos. Cuéntanos un poco, por favor. Ya, el Chih Tzu es un perro 100% familiar. Ya, es un perro de niños. Tiene un carácter excelente con niños, adultos, interactúa muy bien con otros perritos y con otras especies también. Se lleva bien con gatos y otros animalitos que tengamos en los hogares. Ya, es un perro de clima... Ellos no soportan por razones anatómicas, no soportan temperaturas extremas, ni mucho frío, ni mucho calor. Por eso es que tienen algunos cuidados referentes a las temperaturas, pero en general son perros que se adaptan súper bien al lugar donde están. O sea, Chile es un privilegiado para testar. Bueno, ese es un dato muy, muy importante que nos está comentando Evelyn, el tema de las temperaturas. Nosotros ya lo hemos conversado anteriormente en el programa. Nosotros tenemos clima muy extremo y siempre uno de estos perritos podría sufrir un shock térmico, que es un shock de calor. Ya, en el caso de estos perritos, estos perritos sufren más con el calor que con el frío. Cuéntanos un poco, ¿cuánto más o menos come este perrito? Si bien todas las marcas de alimentos es distinto, pero ¿cuánto debería más o menos calcular una persona que quisiese adquirir una de estas mascotas? ¿Cuánto debería gastar en comida en gramos por día o por semana? Ya, como bien dices tú, cada alimento tiene sus medidas. Ya, si le damos un alimento de buena calidad, aproximadamente son 100 gramos de comida al día. Ya, un alimento con buena proteína para mantenerlo en óptimas condiciones. Ya, es un perro de, no es de alta, de costo de mantención, pero sí de alto cuidado en el sentido de cepillar su pelo, es de tiempo. Ya, pero en sí no comen tanto, comen súper poquito, son pequeñitos. Ellos, aproximadamente, el peso promedio de un perro adulto va entre los 4 y los 7 kilos. Y la altura de ellos, aproximadamente, de 25 centímetros a la costa. Entonces, son perros de 5 kilos. Bueno, ahí Evelyn también nos dio un dato muy importante, que todas las personas que vayan a adquirir una de estas mascotas es el cuidado del pelo. Ya, nosotros también hemos hablado de esto antes en el programa, de que el pelo en las mascotas es un aislante tanto para el frío como para el calor. Pero va a depender si la mascota vive dentro o fuera de la casa, porque yo me imagino, Evelyn, cuéntanos tú, que es más fácil quizás tener el Shih Tzu con pelo largo, porque comentar que cuando, por ejemplo, estos perros compiten en exposiciones caninas, ellos tienen el pelo hasta el suelo. Y es sumamente difícil ahí tenerlo tan largo y que no se enreden, que no se hagan motas. Cuéntanos un poco respecto al tema del cepillado y del baño. Sí, mire, el cepillado para un perro, para poder mantenerlo con el pelito largo, es diario, es de forma diaria. Ellos se adaptan súper bien al cepillo, usando las herramientas y los cuidados necesarios. Todo se hace con delicadeza y con dedicación. Un cachorro cuesta más acostumbrarlo al cepillado, pero después de un par de semanas ellos ya disfrutan con el cepillado. Y para poder mantenerlo con el pelo largo, ojalá siempre dentro de la casa, usar buenos productos cosméticos. Es que no tiene gran cuidado parte del cepillo. Un buen cepillo y harta dedicación. Y al final tiende a hacer hasta relajante cepillarlo, sentar en el sillón, te lo pones en la falda y lo empiezas a cepillar. Y hasta es rico, es desestresante. Bueno, ahí ella también nos da un dato muy importante. Que cuando uno empieza con la limpieza del cachorro, como es el cepillo, o quizás muchas veces todavía no se puede bañar porque no tienen todas las vacunas, le puedes pasar toallas húmedas. Pero es importante ir haciéndolo de a poco, porque muchas veces yo me encuentro con clientes que el perro está todo anudado. Me dicen, no, es que no lo puedo cepillar porque me trata de morder o no le gusta. Entonces hay que tratar de darse el tiempo, ir haciéndolo de a poquito, con paciencia. Y también ir haciendo siempre refuerzo positivo con nuestras mascotas. Y eso es para todas las mascotas de todas las ratas. Que el perro no vea la rasqueta como un enemigo, sino que es un momento de disfrutar con todo el dueño y que le carinen, que le caricia. Esa es la idea. De todo eso lo que se llama. Bueno, y también mencionar que a veces hay algunos perros que no les gusta el tema del cepillo de la rasqueta, porque como no lo hacen tan frecuentemente, cuando el tutor lo va a cepillar, el perro tiene nudos, tú pasas la rasqueta y obviamente eso le genera un poco de dolor. Entonces el llamado es hacer riguroso y hacerlo constantemente para que el perro no se anude. Claro, o sea, darte bien. Pero son perros súper familia, de niños, súper juguetones. Y luego, un dato súper importante, ellos no pelechan casi nada. La gente tiende a creer que los perros de manto largo son los que más pelechan. Ellos no pelechan nada. El olor, no tienen olores fuertes, no pelechan, no se enferman casi nunca. O sea, es un perro ideal para casas pequeñas y departamentos, son perros ideales. Bueno, este es un perro que también requiere el nivel de ejercicio bajo. No necesita mucho ejercicio. Entonces, para departamento, casa, como tú dices, se adapta bastante bien. Un perro súper chico. Milenko, Evelyn, estoy atento aquí a la conversación. Encantado también de conocer esta raza que nos presenta Milenko todos los jueves. ¿Es un perro que no le tema a los extraños, Evelyn? ¿Se da con cualquier persona? ¿Es juguetón? Mira, de carácter, son súper juguetones, súper amigables, como les mencioné, se llevan muy bien con otros perros, otras mascotas. ¿Ya? Y son buenos ladradores. ¿Ya? Ellos no, si bien un chico no difícil vaya a atacar a un extraño que se meta a la casa o a un lugar, pero sí lo va a ahuyentar, ¿ya? Desconocen, desconocen mucho a la gente porque al ser tan de casa, tan falderos, desconocen a las personas que no están constantemente con ellos. Claro. Pero de morder, no creo. Ya. Pero sí son buenas alarmas, como se dice. Ellos alertan, sí, alertan. Pitan, ladran a... Bueno, a pesar de ser pequeñitos, se creen buenos guardianes ellos. En su interior deben pensar que son, ¿cierto? Muy guardianes. El origen era ese. Eran guardianes de la China antigua. Sí, eran guardianes, eran perros de los reyes y de los emperadores chinos. Claro. Oye, Evelyn, aquí vemos que son cachorros, son muy pequeñitos los que tienes ahí, entonces no les crecen todavía como esto, que son típicos como una especie de bigotito que les sale, ¿cierto? Ahí todavía los tienen muy cortitos. Sí, ellos tienen dos meses recién. Claro. Ya, ellos son sus padres, tienen el manto largo, que son los que aparecen en las fotos. Claro. Ya, ellos, claro, tienen el manto muy largo. Y como aquí, ¿qué mes ya le empieza como a crecer, Evelyn? La carita, como al tercer mes ya empiezan a bajar su... a botar pelito, a que les caiga el perrito, pero hay que tener cuidado con ellos, ojalá, a estos perritos darles agüita en bebedero. Ya. Como los hámsteres, con unas bombillitas en la punta, ellos se acostumbran y se adaptan súper bien a tomar en ese tipo de bebedero, porque si no se moja mucho su bigote, su barba. Claro. Ya, la idea es que su barba no se moje y no se oxide y no tome malos colores. Ah. Como les digo, ellos son súper bien a tomar en bebederos, igual que los hámsteres, pero es un buen mecanismo para poder darles agüita a ellos, no se les panche su carita y no se les moja. Excelente. Bueno, ese es un dato muy importante, Matías, porque lo que pasa es que como esa zona queda húmeda, muchas veces pueden salir hongos. Y eso lo que pasa es que una cosa es que el pelo cambia de color y se pone feo, pero lo más importante es que como sale hongo, eso genera mal olor y puede generar molestia muchas veces en la mascota. Claro. Bueno, al ser una raza pequeña, más bien de casa, me imagino, Milenko, que hay que tener algunos cuidados más esenciales con estos perritos, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, pero es que hay que tener claro que es un perrito principalmente para indoor, para vivir adentro. Claro. Y en ese sentido hay que ser bastante responsable, porque como mencionábamos, también hay que ser muy responsable con el tema de los cambios de temperatura. Claro, claro que sí. Bueno, ¿alguna experiencia, alguna adentro que nos pueda contar Evelyn con tus cachorros, con tus perritos? No sé, ¿cuál es la personalidad de ellos? ¿Quieren alegrar a sus amos? ¿Les gusta jugar mucho? ¿Son de mucha energía? Sí, son perros, por lo menos los ejemplares que tenemos nosotros los perritos. Son muy juguetones, son muy buenos para comer, o sea, hay que tener ojo en los controles de comidas que se les dan, porque si no les da, sobre la dieta mexicana, sugerida por los productores de alimentos, ellos pueden, si les pongo medio kilo, el medio kilo se los comen. Ah. Entonces igual hay que racionarlos bien, si están dentro de la casa, lo que cae al suelo, ellos se lo comen. Bueno, eso es muy importante también ese dato, porque muchas veces los cachorros recogen cualquier cosa del suelo, o incluso a veces alguien está cocinando, se cae algo, o se meten incluso en la basura, y muchas veces se generan cuadros gastroentélicos. Entonces también ese dato es muy, muy importante. Claro que sí. Sí, sí. Es más que nada eso, son buenos para comer, yo tengo hijos pequeños, o sea, mis hijos pueden, obviamente no lo permito, pero pueden tirar el pelo y los perros no. Tienen muy buena relación con los niños, son súper chupetones, les gustan los juguetes, les gustan los huesitos, y en este caso los cachorros, a los cachorros siempre hay que pasarles o administrarles juguetes para que muerdan, huesitos y gasten su huesito, porque todo cachorro es mordedor. Si yo no les hice juguetes o huesitos, ellos van a buscar qué morder y van a tomar cosas que quizás no queremos que muerdan, como zapatos, o cosas así. Por eso llenarlos de juguetes es como un tip súper importante que yo siempre le doy a la gente, llenarlos de juguetes y huesos para que ellos se entretengan, y de esa forma se estimulan. Claro. Bueno, a mí me gustaría mencionar que cuando ella menciona la palabra huesito, son huesitos que son especialmente diseñados para los perros, ¿ya? No es como el hueso que uno saca de la cocina que está cocinando un pollo. Siempre recordar que los perros no deben comer huesos de pollo y no deben comer cualquier tipo de hueso, porque eso se puede astillar y puede perforar el intestino o el estómago. Claro. Así que ojo con eso. Y es parte como de una cultura milenco que lo que a veces ahí queda, ¿cierto? Se le da al perrito. Exactamente. Entonces como que ya hay que sacar eso, aprender a cuidarlo y prevenir antes que lamentar, porque después, claro, escucha, lamentamos que se nos fallezca nuestra mascota o que esté sufriendo, así que a prevenir, sí o sí, y a darle la comida que... Hay de todo, de todo. Sí, claro que sí. Bueno, no sé si Evelyn nos puede mencionar alguna red social que ella tenga donde la puedan contactar. Bueno, en Facebook estamos por Pet Shopping y en otro criadero, Bonview.net, que lo pueden encontrar con Instagram. Ya. Súper. Excelente. Entonces vamos a estar ahí también visitando las redes sociales de Evelyn. Evelyn, te mandamos un abrazo, querida, que estés muy bien y un beso a esos dos cachorros que también estamos viendo ahí. Muchas gracias. Chao. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, milenco. Gracias, Doc. Que estés muy bien. Nos vemos el otro jueves. Así es. Chao, chao.